Buenas tardes, aquí estamos en la aventura hacia Las Vegas, estamos aquí llegamos a recoger una orden, aquí hay un restaurante que está aquí, cerca de este lago, Barton, California, todo alrededor es desierto, pero aquí está muy, muy bonito, muy tranquilo, aquí está el restaurante donde vine a recoger, pues ya andamos con esta aventura aquí, sacando un video rapidito, tengo un poquito de tiempo para tener material para hacer el video, verán que es, que bonito está aquí, y lo mejor, que tranquilidad. Saludos para toda la gente, a los que me siguen en mis cuentas, Enrique Cruz Cantante, YouTube, Barton, California, seguimos hacia Las Vegas, Barton Station, Estos que están ahí, son vagones de tren, y adentro hay varios restaurantes. Este pueblo, hay muchas estaciones de tren, todavía se usan mucho las estaciones de antes que estaban de, del tiempo de los frenes, todavía los usan, pero para allá otras cosas. Estás en McDonald's. Está bonito. Adentro son puras tiendas, son vagones. A ver si puedo arrimar para allá, a ver si no me... No me bachucan. Son tres vagones, pero no sé si puedo entrar para adentro, porque me van a sacar a golpes. Vamos. 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 Nos vemos. No, vamos. No. No. Número